Hola que tal buenas noches amigos de Santo Domingo Ya saben ustedes desde Caldo Can Hidalgo Es el estilo y el sabor Feliz año nuevo a toda mi gente de Santo Domingo Complaciendo a la pareja de esclosados Victoriano y Elvira Muchas felicidades Enhorabuena Bailando sabroso, bailando sabroso De los temas grabados en el volumen número 16 Con Fulricar Navanero Especialmente para parejas de esclosados Con ese tema crea que iniciáramos compadre Ahí está Se llena la secuencia Filmaciones Hoy presenten Bienvenidos Recuerden que todos los sueños se hacen realidad Seguro Invitamos a toda mi gente de Santo Domingo Ya estamos dando inicio Venganse al baile, venganse al baile A gozar, a gozar Enjoy, enjoy Bailando sabroso, bailando sabroso Para mi gente que ya está bailando y gozando Bándanse al baile de mi gente de Santo Domingo Váganle al poquito Se me guste Bingo ¡Joy, beto, beto! ¡Joy, beto! ¡Feliz año nuevo, feliz año nuevo! Y corre, poco y sabor ¡Ay, ay, ay, ay! Siguieron la secuencia Es el grupo de los sueños Por realidad Y bueno, para que mi gente se ponga a bailar en esa noche Sí, señor ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Un número 16! ¡Un jurídico caballero! ¡Oye, mija! ¡Vamos a bailar! ¡Enjoy! ¡U, ah, u, ah! ¡Vamos a bailar! ¡A los amigos de la banda Tapatinta, compadre! ¡Saludamos! ¡Enjoy! ¡A la pareja de sus amos! ¡Muchas felicidades al amigo! ¡Victoriano y Elvira! ¡Y Elvira y Victoriano! ¡Muchas felicidades! ¡Ey, ey, 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 ey! Para mi gente ya está gozando y ya está bailando, su señor Recibiendo el año, bailando sabroso ¡Felicidades! ¡Es el sabor! ¡Muchas felicidades! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Se pierde los ojos no se dahips! ¡Ven yolle! ¡Ven yolle! ¡Ven yolle! Bienvenidos a los aviones que han apreciado, los saludcitos de la buena Y hoy, saludos que han apreciado Y como reconozco es amor Eso es todo, eso es todo, amigos de Santo Domingo Te saludamos, somos al inicio, vengan a este baile Siguiendo la secuencia, una vez más Volumen diecisiete de la nuevo Y eso va, Vanilla García y Alza Juana Vanilla nos quitan y saludamos ¡Gol! 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 ¿Eso te gusta? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gol! 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 Gracias Ruiz, gracias Ruiz. Desde 2001 sigue siendo. Firmaciones Oli. Y ahora suena con todas las redes sociales. Y allá de los hermanos Ruiz Comane. Firmaciones Oli, gracias. Escucha eso. Firmaciones Oli, gracias. Firmaciones Oli, gracias. ¡Muchas gracias! ¡U, A, U, A, con la casa! ¡Gosa que goza! ¡Feliz 2020! ¡Ahí está! ¡Es hermoso el océano! ¡Ah! ¡Y recuerda! ¡Que todos los sueños se hacen realidad! ¡Seguro, seguro! ¡Igualito que en el disco, volumen 17! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Para el futuro real! ¡Gosa que goza! ¡Saludos al grupo Corazón Viajero! ¡A los amigos, el amigo Jair Nochebuena! ¡A los amigos que no pudieron venir allá para Nochebuena! ¡Familia Nochebuena! ¡A los amigos! ¡A los amigos, el amigo Jair no